Mi novia es un androide. El antro estaba casi vacío de clientela y tenías de todo tipo. Del este, mulatas, caribeñas, rubias, altas, cubanas, tetonas, flacas, brasileñas, americanas, rusas, asiáticas, negras, jóvenes, maduras, un verdadero Edén. Me tomé una pastilla de éxtasis acompañada de un zumo de melocotón y todo empezó a dar vueltas. Yo era un cowboy y esa era mi noche. Me desplacé de cadera en cadera, de seno en seno, hasta que mis manos rozaron una piel que no parecía piel. Una voz distinta, no distinguible de todas las voces, de todos los ecos que me garantizaban sexo y placer. Difícil decir cómo llegué allí. Era una de mis escapadas a Las Vegas. Cuando se vendía bien uno de mis libros, iba a quemar el dinero. La ruleta, la ruleta, el casino, consuelo y fracaso de todo bohemio. Pero nada. Esa piel, esa voz, me suscitaron tierna erección. Una de las putas, me susurró. Dejala, no es normal. Aquello suscitó más mi encendida pasión por aquel misterio de mujer. Entablé conversación con aquel prodigio de belleza e inteligencia, pues conocía a todos los autores que nombraba y citaba frases y párrafos enteros. ¿Cuánto valdría una noche con aquel ángel que terminaba versos que yo recitaba? Que cada contestación suya era la perífrasis de lo que yo deseaba oír. Todas las demás forcias se miraban, pues conocían de las davidosas propinas que dejaba. A una rusa a la que tenía encoñada, y que en un tiempo hizo latir sobremanera mi corazón, a la que ansiaba ver desde hace tiempo, y que por hacerme el duro solo había intercambiado un par de susurros con ella. Se puso delante de mí y me soltó la tía. Es un androide, oyes. Oyes, un androide. Aparta, Olga, estás loca. Miré al barman. Todo daba vueltas alrededor de ella. La llamada androide. Todo alrededor de ella, como si fuera el centro de una espiral, donde se encuentra el placer y la verdad suprema. Y yo, claro está, quería llegar a ella. Me quité de en medio a Olga, y me dispuse a adentrarme con mi nueva amiga, con el reflejo de mi alma, hecho cuerpo de mujer. Antes tomé un chupito de whisky. Ella no bebió, pero de alguna forma entendió el gesto de beber antes del fornicio, y palpó mi erecto pene cuando a la vez ya estaba decidido. Ninguna mujer me hubiera leído tan bien el pensamiento. Ninguna, como solo ella, lo supo hacer. En la recepción me dieron sábanas y condones, aunque ella tiró los profilácticos mientras subíamos las escaleras. Entramos. Me cogió de la mano y nos sentamos. Nos besamos. Y sus labios eran finos. Su lengua, de azahar que desprendía un olor a vainilla que terminó por embriagarme. Pero su boca no genera saliva, aunque era húmeda y suave y tierna. Hicimos el amor, suavemente, dulcemente. La luna nos cantó el flamenco del amanecer y al pasar la hora de la cuenta, inspirada por el amor, me dijo Sal por la ventana. Yo me desharé del maldito proxenet que no me dejará más revolotear con mis manos tu pelo revuelto. Salí por la ventana, no sin complicaciones, rompiéndome por un lateral los pantalones y mi americana se enganchó en un saliente que me desgarró la manga y me hizo caer de culo. Desde afuera oí la discusión con el máximo pez gordo del puticlub más lujoso de Las Vegas Isaac Nobel Conocía personalmente al tipejo este. ¡Baltimor! ¡Esto te va a salir por un ojo de la cara! ¡Maldito androide! ¿Qué has hecho con Baltimore? ¡Puta furcia informatizada! ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Cómo que se ha ido? En ese momento Nobel sacó la cabeza por la ventana y me dijo ¡Baltimor! ¡Esto te costará una buena paliza! ¡Me da igual de lo que vayas metido esta vez! ¡Cállate, Nobel! Sabía que me iba a caer una buena pero el pelo, la situación y ella sobre todo ella cerdo de mierda es mi hombre y no soy tu esclava se oyó desde arriba y acto seguido lo cogió por el cuello y lo estranguló se oían grititos ¡Puta! ¡Puta! ¡Androide! ¡Androide! ¡De mierda! Yo no entendía aún lo de androide pero su chorrete no había lubricado casi nada en el coito se me ocurrió algo para una novela un niño saboreando un caramelo con forma de perro de color fucsia no se pregunten por qué pensé esto mientras Isaac Nobel yacía muerto en el alféizar de la ventana le dije a la mujer que le había asesinado con la que me había acostado hace unas horas ¿Cómo te llamas? ¡Corre! y de un salto se puso a mi lado ¡Joder! ¡Cómo lo has hecho! ¡Eso no importa! ¡Pronto se enterarán! ¡Ya! ¡Ya! ¡Y Nobel es el más hordo de los peces hordos! ¡Joder! ¡Joder! ¡La hemos cagado! ¡Pero bien! ¡Lucy! ¡Te puedo llamar! ¡Lucy! Mejor llámame Lucy Kilrush ¿Lo de Kilrush por el pueblo? ¡Yo que sé! ¡No se dice eso en las pelis! ¡Vamos a tu coche! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pero! Al momento me entró el canguelo y dije Bueno ¡Ah! Yo no puedo conducir Voy a quedarme aquí a que me peguen cuatro tiros Siempre he soñado con morir en Las Vegas Dame las llaves Conduciré yo ¿Tú? Vale Nos subimos los dos al coche Agarró el coche Lo arrancó y en un momento puso mi Ford a doscientos Nunca lo había puesto yo así jamás Pronto salimos de Las Vegas y nos dimos cuenta de que teníamos compañía Los chicos de Nobel nos pisaban los talones conduciendo sus Mercedes alemanes Yo no paraba de gritar excitado por una especie de locura La locura que te da cuando crees que acaba todo esa locura que les entra a los ancianos en los hospitales y les hace encomendarse a Dios Yo rogaba a la Virgen a los santos a Buda a Vishnu mientras Lucy seguía igual sin un rasgo del más mínimo temor Los disparos silbaban a derecha e izquierda y un par llegó a romper la cristalera trasera y una bala pasó rozando mi lóbulo derecho de la oreja Por suerte no atinaron a darnos a las ruedas El coche conducido por la misteriosa mujer a la que amaba daba tumbos por la carretera Así estaríamos cosa de un par de kilómetros que a mí me pareció más largo que el recorrido del transiberiano hasta que nos paró la policía Pobrecillos no les dio tiempo ni a darnos el alto En cuanto salieron del coche la mafia les soltó una ráfaga que los dejó temblando Muertos inertes sin presente sin futuro Ya solo pasado Lucy saltó del coche y cogió una recortada y como Rambo en Vietnam o Aquiles en la Ilíada lo que en este caso no era la espada del arma homicida sino un subfusil de los federales acometió ella sola con los dos coches uno a uno iban saliendo uno a uno iban cayendo en total fenecieron cuatro el resto quien sabe cuánto serían por lo menos la mitad del grupo supongo yo me llegué a mear del susto se fueron en los coches el Ford Orion estaba para el arrastre así que cogimos uno de sus Mercedes de alta gama que no tenía parabrisas y nos encaminamos por el desierto la arena se metía en los ojos y me hacía llorar ella ante este percance también parecía inmune y mientras yo miraba la mancha de orina en mis pantalones y pensando qué tipo de mujer es esta pasado ya el pedo del éxtasis me quedé dormido con un viento que me acariciaba los párpados y me hacía creer en el tormento pero también en la dicha y en un viaje sabe Dios adónde sin rumbo hacia ninguna parte cuando me despertó Lucy estábamos a unos cientos de kilómetros de Las Vegas en Keith Graham a la entrada de la pequeña ciudad dejamos nuestro Mercedes pues no sería correcto ir con un coche de la mafia y sin parabrisas a recorrer la ciudad Lucy me dijo que por casualidad destino o azar no nos había parado la bofia yo resacoso todavía me congratulé y le dije que teníamos que encontrar una tienda de coches y comprarme unos pantalones así fue que nos adentramos en la ciudad como pareja y tomamos unos sándwiches y unos cafés en el barrio hispano ella no comió nada y se excusó por ello y me dijo que tenía tantas cosas que contarme que me parecerían increíbles yo le acaricié la mejilla y la besé en los labios y le dije que me lo contara más adelante que lo que en ese momento nos urgía era comprar un coche nuevo así que anduvimos un largo trecho hasta que vimos un concesionario al aire libre regentado por un hombre con un traje de marca bigotes y gafas nos preguntó si éramos marido y mujer y yo por echarme el pegote delante de ella dije que sí a lo que ella respondió sí soy la señora Baltimore compramos un vehículo con el que pasar desapercibidos aunque como tenía dinero me quedé prendido de una ranchera de segunda mano al final compramos un Cadillac Dodge segunda mano y nos dirigimos rumbo a México ya estábamos en camino cuando Lucy paró el coche en un punto a mucha distancia de cualquier pueblo habitado y me dijo Baltimore tengo que decirte una cosa puedes llamarme Richard que es mi nombre de pila es difícil lo que pretendo contarte no sé si lo comprenderás dispara cariño soy todo oídos para tus dulces palabras bien te lo diré así así quieres no soy humana eso ya lo sabía eres tan especial tendrás manías como tomar agua con el café pero tu corazón es el más humano que conozco mira que aventurarte conmigo en este viaje sin retorno eres la mujer fantástica y yo un pescador dormido que ha pescado en la tierra lo que no creía que estaría en el somnoliento río no entiendes nada soy un androide un robot me hicieron en el Japón para dar placer a los hombres una especie de muñeca hinchable y probaron conmigo toda clase de vejaciones hombres de ojos achinados y gafitas claro uno jugando a ser dios me puso conciencia y entonces me volvieron a hacer cosas que no quería y que no olvidaré y sufría sufría mucho luego me vendieron a nobel y luego te conocí a ti en la barra con tu americana raída y tus pelos de loco y me enamoré te quiero lo dices en serio el que el que me quieres si entonces da igual nadie es perfecto esto me recuerda con faldas y a lo loco la besé ahora entendía todo lo que se me había hecho incomprensible a una mujer normal tenía un corazón más puro y mi pecho se contentaba con amarla aunque no fuera humana era parte de las novelas que escribo y esto me dio para pensar mientras la miraba y miraba el cielo añil mientras la radio escupía un rock and roll joder Richard ¿acaso no era este tu sueño? ¿acaso no has leído a Philip K. Dick a Asimov a Wells al de Fahrenheit 451 por cierto no recuerdo su nombre y a aquel otro el Martians go home Frederick Brown ¿acaso no eres feliz? antes eras feliz sin nadie a tu lado pero ahora feliz y con alguien a quien amar la vida es cojonuda piensa en ello ahora habrá que hablar más y follar menos no todo va a ser follar a mi alma se le aplastan los versos que claman por salir pásale la mano por el pelo y dile que la amas pero antes cambia esta maldita emisora cariño voy a cambiar de emisora que me las conozco ponen solo un par de temas buenos de rock y luego monsergas lastimeras o literalmente mierda te tengo que decir que eres lo más bonito que me ha pasado en la vida mientras decía esto me pasé la mano por el cabello ella con una mirada avivó más aún la llama de mi candente corazón dimos con una emisora en la que daban el parte meteorológico para a continuación informar sobre el tiroteo la muerte de los agentes y nuestra huida y poner en alerta a la población nos miramos un instante hasta entonces no teníamos destino fijo pero según el comentador la hipótesis más pausible era que los habíamos desplazado a los ángeles de donde yo soy oriundo y donde más cobertura le podrían dar apenas hablaron de mi última novela pasos lánguidos y se limitaron a decir que yo era un escritor por suelo y ella un androide que éramos altamente peligrosos se me pasó por la cabeza escribir al bueno de Alfred que era de Fénix y tener refugio para ir a Ciudad Juárez pero pensé que era un bocazas y siempre le estaba dando a la priva era buena gente pero no para esta ocasión seguimos por la carretera ahora teníamos que llevar cuidado con la gente una vez tuve una paranoia con la gente que me perseguía me tuvieron que ingresar en el hospital universitario y ahora había que controlar la paranoia que por otra parte en esta ocasión era real cuántas veces la locura te ayuda más tarde a resolver conflictos de la vida real del tirón estaba claro que no íbamos a llegar vimos un pueblo era demasiado grande decidimos parar en Indio y de ahí a México estábamos a un paso paramos repostamos compré el periódico en una máquina le pedí después de mirar el periódico en el que no ponía nada bueno estaban con las elecciones generales noticias locales y salían también nuestras fotos y la noticia de nuestra huida condujo un rato Lucy estaba ya cansado de manejar aquel trasto que habíamos comprado pero por otra parte era la recontra puta hostia aquel Cadillac Dodge de segunda mano iba como la seda pasaron doce horas eternas por la carretera tal vez más yo soñaba ya con los ojos abiertos en ver el rostro de mexicanos bajitos morenos con bigote y muy simpáticos hasta que llegamos a la frontera estábamos muertos de miedo allí volvimos a pasar por un matrimonio de recién casados que bajaban a México de viaje de novios coló se lo creyeron al otro lado de la frontera a salvo ya nos desearon en español una feliz estancia en el país azteca anduvimos dos kilómetros y nos pusimos a gritar ¡Viva! ¡Viva! ¡Lo hemos conseguido! nos abrazamos pasamos de ciudad frontera y tiramos por el desierto de Altaro hasta que dimos con un pequeño pueblo que nos conquistó cerca del monte de Cerro Viejo allí paramos y le preguntamos a una anciana entrada en carnes y años por una casa que teníamos dólares americanos bueno nos presentó a su abultada prole el menor el menor de sus hijos frisaría los 20 y nos enseñó una casa de adobe que fue el paraíso terrenal yo podría escribir al día siguiente compraría una vieja oliveti pero aquel día además de la casa nos ofreció la mejor marihuana que he probado en mi vida fumamos es un decir fumé yo solo luz y no podía y la vi como el ser más maravilloso que he visto en mi vida así ilusionado vivo esperanzado con el corazón palpitante con las manos rebosantes de caricias en sus senos llegó la noche y nos acostamos entablamos gran amistad con la anciana le comprábamos cosas en el supermercado era la vida soñada lucy hacía tortitas y frijoles y yo escribía poemas de amor algún relato y hasta cuentos para niños por la noche nos amábamos con frenesí y al amanecer nos juntábamos nos hundíamos en uno que resultaban ser nuestros mil yos me hubiera gustado tener una descendencia bíblica con ella con lucy una forma de amor que prevalecería para siempre por los siglos de los siglos hasta el fin de los días por toda la eternidad tal vez fuera por eso que compramos un caballo y una yegua y los emparejamos y la yegua se quedó preñada y pasaban felizmente de los días se me rompieron los sueños fue una fatídica noche de abril estaba encima de lucy haciéndole el amor cuando me impulsó hasta el techo y me cogió del cuello y yo lucy lucy ¿qué haces? ya no podía respirar cuando volvió al momento del amor me dijo Richard me tiene incontrolada ¿te acuerdas que te lo dije? he esperado que jamás llegara este día pero hoy ha llegado aún tienes tiempo la señal no es muy fuerte corre desactivame tengo una pequeñísima carcasa detrás de la oreja izquierda nunca te quise decir para qué servía por miedo a que algún día te cansaras de mí si la abres podrás desconectarme hazlo por favor desconectame pero qué dices lucy no puedo hacer eso sí sí que puedes si aprecias tu vida hazlo o seré yo quien te mate no puedo soportar más la señal corre con lágrimas en los ojos y un profundo dolor hice lo que me pedía en el patio daba a luz la yegua dos alegres potrillos yo lloré toda esa interminable noche pensé en el suicidio me emborraché brité de dolor al día siguiente me levanté a las cuatro de la tarde pensé en contarle mi pesar a la vieja anciana pero no lo entendería además que cuando me preguntó por ella yo casi balbuceando casi llorando le dije que estabas mejor que nunca ojalá haya un cielo para los androides pensé ¿qué te pasa? preguntó la anciana la alegría del parto de la yegua tenía que salir de allí lo que antes había sido el cielo ahora se tornaba en infierno y fatigas no podía soportar aquello me quedaban mil dólares más mil quinientos que saqué de la venta de los caballos me fui a Uruguay a Montemigua video que es un país con mucha tradición de carreras de caballos les había cogido especial cariño a estos animales han pasado cinco años y ahora la relación humano-androide es lo más normal del mundo por mi parte jamás he querido volver a tener una relación de este tipo máxime cuando ahora ya es lógico y no tiene nada de especial la empresa creadora y distribuidora de los androides está llamada a esclavizar al género humano ahora ahora sí es el fin y no que es no no Gracias por ver el video.